Hola, soy Ángela Asensio, profesora y antedoctor del Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza. Mi equipo y yo os animamos a participar en el curso de Desarrollo Personal y Laboral, una visión integrativa que vamos a realizar. Creemos que podría ser de vuestro interés. En este curso vamos a trabajar para mejorar nuestras competencias emocionales a través del autoconocimiento y para ello realizaremos diferentes ejercicios de auto-observación, comunicación y gestión emocional para incrementar la autoconfianza y seguridad en nosotros y nosotras mismas. Además, trabajaremos estrategias para aumentar nuestra residencia y reducir nuestro estrés. Todo ello con ejercicios que vamos a realizar en el aula, de un modo práctico que nos permitan generar un verdadero aprendizaje. Al final, queremos conseguir que aquellas personas que participéis en el curso podáis llevar mejor a aquellas situaciones de especial incertidumbre que tanto estrés nos genera. Es decir, poder afrontar mejor nuestro día a día. En el curso contamos con profesorado con amplia experiencia, tanto en el ámbito de la psicología, como de la enfermería, como de la medicina. Expertas en gestión emocional y comunicación que nos guiarán en el aprendizaje durante todo el curso. Así que si eres un profesional de los servicios públicos y sanitarios, ya sea personal de administración, residentes, celadores y auxiliares, personal de enfermería y medicina, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, personal de seguridad, personal del ámbito de la educación o de diversas profesiones, os invitamos a participar en este curso. Es decir, si eres una persona que quiera aprender a mejorar su gestión emocional y bienestar, os animamos a escribiros. Y por ello, os damos las gracias.